Muy bien, pues en relación con lo que ha declarado el señor OMS con ocasión de su comparecencia ante el Tribunal Supremo, yo lo que quiero poner de manifiesto es que España es un Estado de Derecho, las instituciones funcionan con total independencia y yo creo que la responsabilidad de todos los demócratas y muy en particular de los que tenemos responsabilidades de gobierno es apoyar a las instituciones, creer firmemente en nuestro Estado de Derecho y no generar dudas y no trasladar a los ciudadanos opiniones como las que se han puesto de manifiesto esta mañana. Yo no sé si porque el señor OMS en el Gobierno al que ha pertenecido y el partido al que pertenece actúa así y cree que las instituciones están al servicio de los partidos políticos y como si él lo cree lo traslada a otros, yo le aseguro que la Fiscalía General del Estado actúa con absoluta autonomía, como establece la Constitución, que no tiene ninguna interferencia política porque no lo permitirían los fiscales, serían ellos los primeros que no lo consentirían y por lo tanto que cuando los tribunales y la Fiscalía ejerce su labor de defensa de la legalidad y por lo tanto presenta sus escritos de acusación o de alegaciones lo hace en el ejercicio de esa autonomía que le confiere la Constitución en la defensa del interés general y por lo tanto en absoluto hay ninguna contaminación política en la actuación ni de la Fiscalía ni de los tribunales. Es decir, por parte de un responsable político que una sentencia que tiene que dictar el Tribunal Supremo de España, ni más ni menos, está ya predeterminada, me parece que es hacer un flaquísimo favor a la democracia y es generar una confusión y es generar una incertidumbre en los ciudadanos que, en primer lugar, no es verdad. La justicia en España es independiente. La justicia actúa con absoluta profesionalidad e independencia y que un responsable público haga declaraciones de este calibre a mí parece que es absolutamente contrario al papel que tenemos que desempeñar los políticos, que es creer en las instituciones y trasladar esa confianza al conjunto de los ciudadanos.